Música Calle Puerto Santa Cruz al 400 a metros de la intersección con calle Costa Rica siendo las 5 de la tarde, personal policial de distintas comisarías, seccional cuarta, tercera por cuestiones de jurisdicción móviles del comando radioeléctrico y otras comisarías de la ciudad debieron hacerse presentes en este lugar luego de que 3 individuos que fueron ya detenidos o trasladados a la dependencia policial habrían cometido un intento de robo en distintos domicilios particulares tal como pueden ver ustedes a través de nuestras imágenes al menos entre 10 y 15 móviles policiales trabajaron intensamente a lo largo de toda esta extensa cuadra hasta tanto pudieron dar con el paradero de estos 3 sujetos que huyeron raudamente de la policía escondiéndose en distintos patios incluso corriendo por algunos techos de estas viviendas entre los cuales se encuentran varios vecinos que producto del gran despliegue policial salieron a la calle sorprendidos por esta situación una zona en la que habitualmente no ocurren este tipo de hechos podemos saber también que hay un efectivo policial que sufrió algunas lesiones producto de algún posible golpe que le habría causado justamente una de las personas que fue detenida también nos dicen los vecinos en este momento que cuando uno de estos sujetos estaba escondido en el interior de un patio también fue atacado por vecinos quienes molestos por esta situación le propiciaron algunos golpes que serían de importancia al menos 3 detenidos es el resultado de este intenso operativo reiteramos que se lleva adelante en este momento en calle Puerto Santa Cruz al 400 lugar donde los vecinos y también gente que circunstancialmente transitaba por este lugar se vio sorprendida por la magnitud de este operativo reiteramos entonces 3 detenidos un efectivo policial con algunas lesiones podemos saber también que personal policial ingresó en algunas viviendas con autorización de los propietarios para poder dar justamente con estos sujetos que finalmente fueron detenidos un procedimiento que compartimos a través de nuestra pantalla un hecho realmente que llamó la atención por las características teniendo en cuenta que es una zona donde no suele suceder este tipo de hechos podemos saber también que algunos vecinos ofuscados por esta situación colaboraron con el personal policial para lograr la detención de estos sujetos que ya están en este momento en la comisaría seccional tercera y quedarán seguramente a disposición de la justicia estas son las imágenes de este impactante procedimiento policial que se produjo en cercanías del barrio APAP personal policial también en este momento está trasladando una bolsa con elementos que serían propiedad de las personas que fueron detenidas reiteramos, se desconoce el hecho fehaciente por el cual fueron detenidos pero se presume por dichos de algunos vecinos que se habría tratado de un hecho de robo en un comercio de este sector de la ciudad un nuevo hecho policial que compartimos a través de nuestra pantalla